¡Suscríbete! 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 Por supuesto, estuvo visitando la sede central del Satsay, conociendo el sindicato de televisión y también el trabajo que hacen desde La Mutual. También te lo vamos a contar aquí en Imagen de Trabajo. Ciclo de flamenco, imperdible, otra nota de Lautira, hola, con Jorge Massini, que es el director general de la obra, y también Valdomero Cádiz. ¡Excelente bailador flamenco! Que además ya lo viste aquí en Imagen de Trabajo. Ahora te vamos a mostrar tres espectáculos que realizan en Teatro Astral, que no te lo podés perder. Una cantante, actriz, que además también produce, escribe sus propias canciones, que ha actuado, ha viajado, y es Malena Narváez. Va a estar aquí en el living contándonos cuáles son los nuevos trabajos y el primer corte del nuevo trabajo, de su nuevo disco, que se llama 100 a 0. ¿Nos dará una primicia? A ver si lanza otro tema. Vamos a verlo, en un ratito. Y el fútbol femenino del Sindicato de Televisión, del Social Atlético Televisión, también te lo va a contar aquí Lautira, hola. Por eso te tenés que quedar. Vamos a ver la nota de Alexandre Roy. Nos encontramos para Imagen de Trabajo, junto a Alex Roy, presidente del INAIS. Bueno, nos encontramos en la sede del Sindicato Argentino de Televisión. Bueno, contanos un poquito de qué se debe esta visita. Estamos visitando y conociendo todo el sistema de mutuales, de obra social vinculado con el sindicato. Y para nosotros es importante, porque un mundo de mutuales vinculado al sindicalismo, y en particular con ese sindicato hace rato que queríamos conocer, así que estamos acá para descubrir. Desde el lugar que preside usted, ¿con qué se ha ido encontrando en este recorrido, por así decirlo, a través de la mutual que usted decía? Nosotros, en general, en la Argentina y en todos los sectores tratamos de visibilizar la tarea que llevan adelante las mutuales. Muchas veces es una tarea, sobre todo en el mundo del trabajo, una tarea poco visibilizada y que, sin embargo, ha sido uno de los pilares del desarrollo del sindicalismo en el país. Y estamos trabajando a fortalecer las figuras mutuales vinculadas a los sindicatos, a visibilizarla. Y acá claramente hay un proceso de ayornamiento y de crecimiento en Ciernes. ¿Por qué lo considera como un pilar fundamental, en este caso de las mutuales? Porque, diría, por dos razones. En primer lugar, porque el mundo sindical y el mundo cooperativo y el mundo mutual tienen un origen similar. Son figuras que fueron creadas por la clase trabajadora en el siglo XIX, con lo cual tienen muchos denominadores en común. Pero además porque permiten brindar servicios a los trabajadores de distintas formas. El sindicato está hecho para la defensa gremial, para la formación y todo lo que ustedes conocen del sindicato. Y la forma mutual es muy adaptada justamente a la prestación de servicios para los trabajadores y las trabajadoras. Tanto desde el punto de vista de salud, de CP, los servicios vinculados al turismo, la ayuda económica, todo lo que pueda hacer el mundo mutual en el país y en el mundo sindical en particular. Y esto que describe, el conocerlo desde adentro, el recorrer, el tener charlas, diálogos y encuentros, ¿siempre es mejor, digo, en el mano a mano, más allá que le pasen determinado informe, una determinada imagen? Digo, a veces el acercarse, el venir, ¿es mucho mejor? Claramente. Nosotros somos, digamos, un sector, el cooperativo es mutualismo, es un sector que pone a las personas en el centro y obviamente ponemos el encuentro de las personas en el centro. Con lo cual, siempre es mejor verlo por sí mismo y escuchar a los protagonistas que te lo cuenten. Nosotros somos partidarios de conocer, no que nos lo cuenten. En ese conocer qué perspectivas tiene y también que se lleva, digo, para que se llegue trabajando de forma mancomunada con el SATSAI. Y nosotros vamos a ir construyendo una agenda, apoyar desde el INAES, que es lo que nos toca hoy, todo lo que podamos apoyar, para que se entiendan también, el INAES es una institución particular, porque co-gobiernan el gobierno, tres representantes del gobierno, de cual forma parte, y cuatro representantes del sector. Entonces, la forma en la cual nosotros trabajamos, una forma de articulación entre Estado y sector muy potente. Y bueno, entonces, las agendas sectoriales en general son las agendas nuestras y viceversa. Hablando de agendas, gracias por hacerse un espacio y dialogar con nosotros, y lo mejor lo que tenga por delante usted y la cartera que preside. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mirá qué importante, ¿no? Lo que decía Alexander Roy y que contaba Lauti, porque cuando hablamos del cuidado de la salud, por ejemplo, el Sindicato Argentino de Televisión, en la sede de San Justo de TV Salud, realizó una campaña de vacunación. Fíjate hasta qué punto, ¿no? Estamos hablando del cuidado de la salud solamente. Por eso, estoy muy bien acompañada con Gaby San Juan y también con Mauricio Clackman, para hablar de esta campaña, de qué se trató y qué fue lo necesario para poder llevarla a cabo. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Gracias. Un gusto estar acá. La verdad que, además, recontenta, porque esta es una muy buena noticia para los compañeros y compañeras, pero, además, sienta precedente porque es necesaria la vacunación. Yo soy pro-vacuna, 100%. Hablábamos esto fuera del aire hace un ratito, pero me parece que es necesario también concientizar a toda la población de lo importante que es vacunar, ¿no? A ver. Sí, sí. La realidad es que nosotros venimos haciendo, esto es un poco más que una campaña de vacunación, porque es una campaña de prevención. Y nosotros venimos haciendo prevención ya hace un tiempo con nuestros programas de prevención habituales y promoción de la salud. Y esto fue agregar en la sede de San Justo, precisamente, las dos cosas. Por un lado, la campaña de vacunación, que ya se efectuó y que se están viendo las imágenes, y una campaña de prevención, en este caso, que la subsecretaria de salud de la Matanza, la doctora Gabriela Pagliano, va a dar una conferencia, justamente, de prevención en toco ginecología. Entonces, fíjate, acompañamos la vacunación, por un lado, y la promoción de la salud. Y agregar un detalle más, que es importante, que dos subsectores solidarios, que es el Estado, en este caso el Estado Municipal, y una obra social sindical, confluyen en trabajar juntos para la promoción y la prevención de la salud. Ahí lo veíamos a Ale Moreira, al cual le mandamos un gran abrazo, que es concejal de la Matanza, obviamente, representante del Sindicato Argentino de Televisión, vacunándose. Así es, vacunándose. Bueno, bueno, pero con Ale, justamente, es uno de los principales, ¿no?, de acercar, justamente, al Estado, juntamente con las obras sociales. ¿Qué es lo que nosotros siempre decimos? Acá, lo que se debe es una política de salud, y esto es política de salud. No únicamente preocuparse por la salud, hablando, sino ocuparse. Y en este caso, lo que estamos haciendo, conjunto, es ocuparnos, justamente, con prevención, y no únicamente para nuestros afiliados sindicales, sino para la población en general, acercarles, justamente, la posibilidad, en este caso, de las vacunaciones, ¿no? Bueno, ahí lo vemos, mirá, Ale, en este momento. Ahora, ¿le están aplicando qué vacuna? ¿Fue una? ¿Fue todo el calendario? Todo el calendario, todo el calendario. Él, ahí me parece que se estaba aplicando la de la gripe, pero es todo el calendario. Es importante, también, que estemos llegando de esta manera, como dice Gaby, y no solo a los beneficiarios de nuestra obra social, de otras obras sociales, o a la comunidad, porque, bueno, acercar la vacuna de la gripe a la gente, en este momento es muy importante, todos sabemos que estamos en plena temporada de gripe y de problemas respiratorios. Sí, por supuesto. Así que, estas vacunas vienen justo para eso como algo de prevención. Te voy a aprovechar. Hay que acordarse que hay una frase interesante, que nuestro cuerpo es nuestra casa, lo tenemos que cuidar, y para eso tenemos que prevenir. Y hay algo muy importante que te voy a agarrar a vos directamente como médico ya, que es que Argentina tiene uno de los planes vacunatorios más amplios del mundo, prácticamente, ¿no? Sí, nosotros tenemos... ¿Hay alguno que se le asemeje? Tan amplio, no. Ah. Tan amplio, no. Entonces. Y aparte, las vacunas son obligatorias, el plan de vacunación es obligatorio. Tenemos dos ventajas que lo hemos dicho acá un montón de veces. Primero, el sistema de cobertura universal que tiene Argentina. O sea, todo el mundo tiene atención médica, de algún subsector. Y por otro lado, el plan de vacunación es el más importante del mundo, el más extenso y el de mayor cobertura. Y eso es muy importante. ¿Cuál fue la respuesta de la gente, Gaby? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que viviste? Por lo menos la información que nos llega y en ese momento que también vimos, la verdad que la gente necesita tener un ámbito, un lugar, para poder vacunarse en este caso, ¿no? Entonces vimos que iban desde nuestros afiliados a gente del lugar, ¿no? El vecino, de Loma, de cualquier lado, ¿eh? Porque no únicamente es para ellos. Nosotros, esto es una apertura. No se centró en la matanza, diríamos, se amplió. Esto porque hasta cuando hablamos de nuestros afiliados, hablamos que aquel que vive donde sea y quiere vacunarse tiene la posibilidad. Esto demuestra que cuando uno trabaja y acerca los medios, no únicamente por la vacuna, por cualquier patología de prevención, la respuesta es automática y es muy buena. Mirá yo que soy un exigente, ¿no me van a decir? Pero, ¿se viene otra más? ¿Hay más fechas? ¿Hay más lugares? ¿O todavía se está trabajando en ello? No, no, no. O sea, estamos trabajando. Bien. Por ahora es todo lo que es San Justo. Como decía Mauricio, habrá charlas también de distintas patologías, porque tenemos la diabetes, tenemos presión. Cosas que son cotidianas, ¿no? En el día a día y que uno a veces no sabe manejar, ¿no? Y que quién no tiene alguien. La información exacta, ¿viste? Y quién no tiene alguien en la familia con alguna de estas patologías, además, ¿no? Entonces, estas son cosas muy buenas que vamos a seguir. Vuelvo a repetir, están trabajando Mauricio Aful con Miguel Valverde, también un compañero dirigente nuestro, juntamente, bueno, con Gabriela, la doctora Pagliano. Pero los dos tenemos el mismo pensamiento. Es seguir informando por prevención y para que la gente tenga dónde, ¿no? Sí. Dónde ir, dónde escuchar, dónde apoyarse en todo esto. Dónde acercarse a la información. Porque a veces también mucha información desinforma, confunde. Entonces, también al televidente, al oyente, al vecino mismo, que por ahí está dando vueltas, dice, ¿me tengo que vacunar? ¿Cuándo me tengo que vacunar? La vacuna se pone en marzo, se pone en mayo, se pone en junio. ¿Cuándo se pone la vacuna de la gripe, por ejemplo? Viste que comienza la campaña de vacunación y ahí van todos y después, o no va nadie. Y atención a los adultos mayores, ¿no? Nosotros hicimos una difusión importante, unos 15 días antes, fue muy intensa, precisamente para que la gente sepa que estaba el plan de vacunación y que tenían que acercarse. No importa que se acerquen y ya tengan puesta la vacuna, como hablamos antes del aire, sino, pero lo importante es que estén, que estén y que tengan la posibilidad de vacunarse. Es muy importante, vuelvo a decir, porque en esta época es complejo. Gracias, Mauricio. Un placer. Gracias, Gaby. No, al contrario, gracias por la invitación. Por favor. Y por tener la posibilidad de informar, ¿no? Claro. En todo esto, y vuelvo a repetir, no es únicamente con la vacuna, hay patologías muy importantes como la diabetes, donde hay gente que no sabe que la tiene y qué tiene que hacer. Entonces vamos a seguir con esa posibilidad de información. Me encantó. Y acá en Imagen de Trabajo lo vamos a contar, por supuesto, como corresponde. Muchas gracias. Gracias a ambos. Bueno, por esto y por muchísimo más, si no te afiliaste, hacelo. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar Y ahora continuamos en Imagen de Trabajo, ¿sabes con quién? Con Lauti. Hola, que ya vino. Hola, Lauti. ¿Cómo estás, Avi? ¿Todo bien? Te veo regio, che. Sí, estoy regio, estoy espléndido. Vos también, regio. Yo, por supuesto. Todos, detrás de cámara también. Todos. Es un equipo de regios este. Y sí porque tenemos que hablar del fútbol. Y el fútbol te pone un poco así de predispuesto en este caso, como está detrás nuestro. El fútbol femenino. Sí. Que jugó su último capítulo en el 12 de agosto. Fecha 19. Exactamente. Cierre regular. Justo el Social Atlético Televisión recibió en el 12 de agosto a la Guayurquiza, que él está peleando el campeonato a boca. Van a estar derimiendo en los próximos días quién son campeonas, pero lo cierto es que la fecha 19 marcó para la gran mayoría de los equipos que no pelean por el título el final. Y en este caso fue protagonista porque, claro, recibió a la Guayurquiza, una de las más grandes de la categoría del fútbol femenino. Ok, ok. Si hablamos de puntos, quedaron bien. Muy bien. Sí, quedaron bien. Más allá veíamos el gol del conjunto de Villalín. Fue derrota 1 a 0. A cuestiones a marcar de este campeonato. A ver. Que fue uno de los pocos equipos que jugó todos los partidos en condición de local, en su estadio principal, en el 12 de agosto. Algo que busca el femenino en general que suceda. También siempre acompañado de un importante marco de público en el 12 de agosto. Y cuando se pudo de visitante también se dio esta posibilidad. Sí. Y también lo que vos decías, los puntos. Cosechó una interesante cantidad de puntos, ganando en lugares que habitualmente antes no ganaban. No solo haciéndose fuerte de local, más allá de esta derrota con la Guayurquiza, sino también que a la hora de salir de visitante ha conseguido, la verdad, resultados resonantes. Como los resultados previos que lo fuimos analizando aquí, ¿no? Contra Banfield, contra Lanús. Digo, partido de visitante que jugó, fue hacia adelante y consiguió los tres puntos. Cierra el torneo, pero se viene el Mundial. Exactamente. Por eso decíamos, cierra el torneo, finaliza la primera parte, esta liga de todas contra todas. Ahora se viene el Mundial de fútbol femenino. La selección argentina va a estar jugando allí. ¿Dónde? En Australia y Nueva Zelanda. En Oceanía, tras el Mundial, se va a estar reanudando el fútbol en la República Argentina femenino, pero será diferente la modalidad. La idea es que sean dos zonas, con todos los equipos hoy de primera división, y bueno, a partir de ello, habrá una nueva campeona. El descenso es una tabla anual, algo parecido al masculino, es decir, se van a ir sumando los puntos que ya se tiene de esta liga, más los del otro torneo, y las últimas cuatro van a descender a la segunda categoría, a la división B. Hoy el SAT no está dentro de las últimas cuatro, pero obviamente tiene que, de cara al próximo torneo, seguir sumando para que las que hoy están... Para alejarse cada vez más. Exactamente, exactamente. Porque a partir de esto, obviamente, las últimas cuatro es un número importante, habrá que ver si hay cambios o no, pero en reglamento, hoy figuran, las últimas cuatro estarían yéndose a la segunda categoría. Está, en estos momentos, en vacaciones, en receso, el primer equipo del fútbol femenino, después vendrá pretemporada, y después, lo que vos decías, el segundo semestre o la segunda parte del año futbolística, en este caso, del fútbol femenino. Impecable, Lauti, bueno, vamos a estar, obviamente, vamos a estar contando, claro, lo que va a ser el Mundial, claro. Exactamente, y también más cerca de la renovación con el famoso mercado de pases. Además... Esas jugadoras que se pueden ir y aquellas que pueden llegar para fortalecer al equipo dirigido por Maxi Plank. Te voy a cambiar rotundamente de tema, porque vamos a salir de patear la pelota para empezar a ver si... ¿Cómo te fue con el tablao? Muy bien, vos sabés que iba a venir con los zapatos o, no sé cómo se dice, botas o... Y tenés la camisa con los lunares y todo así. Pero vestuario me dijo, no, 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 pará. Primero vamos a la de fútbol, así que dejá la camisa afuera y tuve que venir así. Pero sí, obviamente, estuve con un ciclo que se viene muy interesante, de un género quizás muy conocido, muy bailado, como así se dice. Sí, tal cual. Pero que ellos lo venden de una manera. Aparte con un grande. Exactamente. Valdomero Cádiz es palabra mayor en flamenco. Exactamente, y que no solo él, además ese ciclo que se viene durante los meses venideros, van a estar allí en Calle Corrientes presentando diferentes obras, pero atravesadas, obviamente, por el flamenco. Un género tan lindo cuando uno lo escucha o cuando ve a gente que, como vos decís, conoce y sabe mucho, casi que te lo transmite y te da ganas de bailar. ¿Fuiste a verlo alguna vez? Fui a verlo, pero no bailé. Alguien me dijo que vos fuiste y bailaste. No, sí, yo bailé. Bailaste y... Yo bailé, lo fui a ver, bailé y te digo que te invita a bailar. ¿Se dice bailar lo que hiciste? No, no, fue mover, sí. Sí, sí. Fue mover, fue que... Te sacaban un poquito encima, claro. Pero de todas maneras, me defendí. Bueno, eso es lo importante, siempre. La pasé bien, que es lo más importante. Dejaste bien parada la bandera de imagen de trabajo. Pero por supuesto, como siempre. Ahí está, eso es lo que importa. Ponéle. ¿Vamos a ver la nota? Dale, la vemos. Dale, gracias, Lautín. Bueno, nos encontramos para imagen de trabajo, junto a Jorge, junto a Valdomero. Se viene un ciclo de flamengo, pero qué mejor que ellos. Nos lo cuenten porque está expresado en diferentes obras. Ante todo, gracias por estar para imagen de trabajo. Gracias a ustedes. Gracias por estar en nuestra casa. El Teatro Astral de Buenos Aires es donde estamos desde hace muchos años. En este caso, estamos al frente de un ciclo que es novedoso, porque es un ciclo de tres obras que se repiten una vez a la semana consecutivas durante trece fechas. En esto que él iba contando, Valdomero, obviamente músico, en este sentido, en tres obras distintas, pero que lo suena el flamenco. En las tres, sí. Las tres son de flamenco, claro. Lo de flamenco, lo de la loca y pasión. Van todas las letras, o sea, las poesías de Federico, cantadas, llevadas a flamenco, en distintos palos del flamenco. Y después ya la casa de Bernarda Alba es algo un poquito más flamenca todavía. Y lo que se llama fiesta flamenca entra en todo. Ya eso es un show que explota porque tiene de todo, de todo lo que tú pidas. Te encuentras con una bulería y de repente pasó a tanguillo y de repente pasó a colombiana y pasa por todos los movimientos que son los ritmos. Yo te voy a aclarar algo respecto de la versatilidad de él en el flamenco. Es un gran cantador. Vamos a empezar por ahí. Es un gran artista, pero además con una amplitud de cabeza que hace que yo me atreva a muchas cosas. Él abre aquí, en fiesta flamenca, abre con Piazzolla, Balada para mi mujer. La gente no tiene idea de qué está haciendo Piazzolla en el escenario. Solamente se le ocurre a él esas cosas. Pero bueno, desde el final. Hasta por Freddie Mercury en flamenco. Mira. Sí, no, no, no. ¿Y por qué se le ocurren esas cosas? ¿Por qué se atreve? ¿Por los artistas que sabe con lo que cuenta? Primero porque sé con quién estoy trabajando. Y segundo, porque tengo el convencimiento de que el flamenco para la gente joven es algo que no está muy claro. Y que puede pensar que a lo mejor es aburrido, que a lo mejor es... El flamenco es muy flexible y es tan fuerte como el rock. Golpea muchísimo al espectador. El flamenco es patrimonio de la humanidad. Se baila y se canta y se toca en el Japón, más que en Andalucía prácticamente. Entonces, uno no puede quedarse fuera de todo eso. ¿Por qué aquel que nos está viendo tiene que venir esta trilogía, si se quiere, de Flamengo en diferentes formas? Porque es una experiencia que merece ser vivida. O sea, que la hagan. Que hagan la experiencia una vez y vas a ver que vuelven. Bueno, son tres propuestas que hay que verlas en realidad. Mira, yo creo que se van a sorprender con todo lo que está puesto y van a salir bailando también. Es más, se paran a bailar mucha gente. Bueno, gracias a ambos. Y hablando de bailar, le invitamos a Abigail, que está del otro lado, que ella continúe con Imagen de Trabajo, que baile un poquito de Flamengo y que se venga para acá para ver esta obra con estos dos grandes. Nosotros seguimos con más. Prometo, Jorge Baldomero estará ahí, porque yo ya estuve y realmente te lo recomiendo. Está buenísimo y se genera un clima, pero que la gente baile en serio. Nos paramos todos a bailar de flamencos caso cero, pero de todas formas lo intenté. Y si no, ellos además también te ayudan y arengan. Con lo cual, no te podés perder este espectáculo. Andá, disfruta de una noche, pasala lindo. Es para toda la familia y vale la pena, realmente. También vale la pena hablar con una joven que viene trabajando hace mucho tiempo. Vos me decís, es joven y trabaja hace mucho tiempo. Sí, realmente es así. Que además canta, que además escribe, que además actúa y que está presentando una canción de 100 a 0. Obviamente, cuando uno habla de 100 a 0, lo primero que te pensás y lo primero que pensás, vos como persona, pusiste el freno de mano y te fuiste de 100 a 0. Malera Narvay, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy contenta, sí. ¿Es así más o menos? ¿Pusiste el freno de mano? Sí, bueno, es una canción que se trata un poco de eso. La última que saqué, que forma parte de una nueva etapa mía como cantante. Porque, bueno, yo hace unos tres años, antes de la pandemia, había sacado un disco que tenía 10 canciones. Que venía todo por un lado como del rock, de lo acústico, también tenía algunas cosas del blues. Y bueno, en la cuarentena y un poco después, seguí componiendo este nuevo álbum, que incluye este single 100 a 0, que viene todo por un género más pop. Sí, también se vienen muchos temas fusionados. Pero que igualmente te identifica, convengamos. Sí, ni hablar, ni hablar. Sí, es un género que la verdad que a mí me encanta, porque encima a mí me gusta mucho también la música electrónica. Y todo lo que viene ahora es como fusionado también con música electrónica. Y como que quizás en las letras y todo se nota un poco como ese crecimiento, ¿no? De que ahora tengo 26 años y cuando había hecho el primer disco tenía 19 y había cosas que eran, incluso canciones que había compuesto a los 16. Y adolescencia. Claro, más chiquita. Sí, sí, claro. Entonces es muy lindo. Otras vivencias, además. Claro, ni hablar. Y bueno, esta canción en particular, 100 a 0, se trata un poco de cuando le tenés que poner, así como decís vos, un freno a alguien que se había acostumbrado a lastimarte. Y también viene un poco de que cuando quizás hay personas que se acostumbran, o que nosotros mismos también nos tenemos que hacer cargo de que las acostumbramos. Las dejamos. Las dejamos. Quizás desde el amor, digamos, o donde venga lastimarnos o quizás manipular ciertas cosas. Es como que a mí me pasa como que siento que uno le empieza a dar bastante de uno a esa persona. Y cuando uno logra poner un corte, es como que uno vuelve a volver a tener sus, vuelve a volver, vuelve a tener sus 100. Sí, total. Y esa persona ya se queda con cero de nosotros. Total. Entonces es como, bueno, 100 a 0 venía de esta canción. Que, o sea, bueno, yo la puse en el video y todo como una cuestión de pareja. Pero también puede ser con un familiar, puede ser con un amigo. Con el trabajo mismo. Con el trabajo mismo. Es como salir de esos lugares tóxicos y poder, que encima es muy difícil, y poder decir, tipo, bueno, está bien. Hay gente que pasa años en esa situación. Ni hablar. Y que desprender, soltar, viste, genera mucho miedo. Uno también se tiene que hacer cargo de parte de la cobardía, ¿no? Total, sí, como de la zona de confort de estar en esos lugares que nos lastiman tanto por miedo a lo desconocido, viste. Ahora, bueno, ahora en primer lugar estás lanzando esto, pero me imagino que el trabajo, como vos decías, en la pandemia continúe trabajando. La pandemia también funciona a cero. Ni hablar. Si querés frenar, frená y si no te frenamos igual. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras seguís laburando, me imagino, componiendo letras, canciones. Sí, a full. La verdad que ahora estoy con un equipo de productores que son unos genios, la verdad. Nos llevamos muy bien encima, nos hicimos muy amigos también. Entonces es como súper reconfortante encontrar un equipo que te entiendas tanto a la hora de componer, a la hora de producir. Y que ellos confíen también como mucho en el estilo que yo quiero, en mi personalidad, digamos, en lo que yo quiero plasmar. Y la verdad que nos entendemos muy bien, así que estoy, no sé, tres días de cinco en el estudio, seguimos componiendo. Tenemos ya muchos temas preparados, con videoclips preparados por salir. Ah, guau. Sí, porque es como la idea... Ah, dame una primicia, decime cuál es el que sigue. Bueno, el que sigue se llama ansiedad, que es uno de los temas quizás más profundos que estoy haciendo, que viene como más de mí. Porque, bueno, yo toda la vida fui una persona muy ansiosa, pero quizás como en estos últimos años, que quizás, bueno, yo pienso que pueden ser un poco de residuos de lo que quedó de la pandemia. Nada, estoy como viviendo quizás un proceso con mucha ansiedad o como con episodios de ansiedad. Y la verdad que nació un poco de, casi un ejercicio que hice con mi psicóloga, de escribirle una carta a mi ansiedad, como si fuera una persona. Sí. Y como a mí me gusta mucho escribir, lo hice bastante poético en la carta. Y salió la canción. Y salió la canción. Dije, esto lo voy a convertir en canción. Y la verdad, o sea, como que siento que hay algo en general que está pasando con las personas, que de hecho lo veníamos hablando recién en maquillaje y todo. Que estamos todos quizás, bueno, cada uno con sus cosas, ¿no? Pero también supongo que viene un poco de la pandemia, como estas cosas que quizás quisimos tapar o que dijimos, bueno, ahora la vida sigue y que quedaron en el fondo. Y que hay que como empezar a volver a trabajar porque tengo muchos amigos que están con episodios de ansiedad, con ataque de pánico. A ver, y hacer, por ejemplo, calendario de fechas o presentaciones o cerrar shows, por ejemplo, ¿eso también te genera la ansiedad? Es que eso en realidad a mí me hace como bien. O sea, yo cuando estoy trabajando, si bien es un trabajo que tiene muchas cosas y es interesante y todo, es como que la verdad que a mí es como mi fuente de felicidad siempre. Sí, la verdad que sí, de refugio. Es como que yo cuando estoy cantando o actuando estoy con un proyecto, pero también es como una carrera que tiene como mucha incertidumbre. Entonces muchas veces me pasa que quizás si tengo tanta incertidumbre en la carrera es como que hay otras cosas que necesito tener controladas como para que la vida no sea una completa montaña rusa. Y a veces es inevitable que la vida es una montaña rusa y pasan cosas emocionales y cosas personales y cosas familiares. Pero bueno, como que estoy viendo esto un poco mismo también en la gente que me sigue, porque yo hablé un poco de este tema. Ustedes son un montón de seguidores en Instagram, millones y millones. Sí, y todos están como un poco hablando de lo mismo. Entonces dije, bueno, yo voy a sacar esta canción porque la verdad que es algo que me marca mucho a mí. Y yo creo que más o menos un mes. Bueno, en un mes en dos estamos pasando a ansiedad. Ahora se van a convertir en la cortina del programa. Estamos todos en la misma. Estamos todos en la misma. Estamos todos en la misma. Pero es muy lindo para canalizar con la música, la verdad. Sí, no. Sana además, sana, sana. ¿Y show? ¿Tenés alguno preparado? Sí, o sea, estamos ahora haciendo ensayos con la banda. Nos estamos como ahora conociendo porque como fueron todos meses de producción, composición en producción, creaciones de videoclips, ahora dijimos, bueno, tenemos un material nuevo, porque yo no quería tocar mi disco anterior, que ya lo he tocado, ya tuvo como su cierre. Sí, su cierre, su ciclo. Entonces yo quería como, bueno, ahora cuando vienen los shows nuevos, tocar todo lo nuevo. Bien. Así que ahora que tenemos ya como un buen material. Comienzan a trabajar en él. Claro, empezamos a trabajar ahí. Me encantó. Muchísimos éxitos. Bueno, muchas gracias. Más, te los mereces. Así que tranqui. Y manejar ansiedad. Y manejemos la ansiedad. Nosotros con esta ansiedad nos vamos. Nos encontramos la semana que viene, ¿vale? Gracias por acompañarnos. Chao. Pantallas con orgullo somos los que estamos atrás de la televisión, imagen del trabajo.